Aquí nos encontramos con Antonio, miembro de la familia Flow. Antonio es un amante de Hurley, de sus tablas, de la playa. Este señor tiene cualquier cantidad de años de experiencia de surf. Antonio, cuéntanos, cuando no estás en el agua, ¿qué estás haciendo? Bueno, básicamente, siempre estoy en el agua. Trabajo haciendo tours de surf, estudio también, terminando mi universidad. ¿Qué estudias? Estudié auditoría en Sistema, en la UMA. Básicamente, siempre estoy en el agua con los tours de surf, entrenando y llevando a los turistas a conocer los diferentes sportes de Panamá. Surfear y surfear. Está bueno eso. ¿Qué tiempo más o menos tienes que estar correteando bolas? Bueno, desde los ocho años, vengo surfeando desde muy pequeño, con mi familia. Yo a la playa, me paraba en el bodyboard. A los 12 años agarré mi primera tabla. Desde entonces, no puedo parar de surfear. Tu experiencia más fea en el agua. Algo que realmente te haya puesto a pesar dos veces en regresar al agua. Bueno, ha habido un buen par de ocasiones. Siempre las hay. El riesgo siempre está en juego. Y bueno, las ha habido en el Palmar, las ha habido en Catalina. O hay pauts grandes y revolcadas que uno no se espera, sin aire. Pero uno siempre sale a flote, sale a flote. En Panamá el spot favorito, Jeffreys. Jeffreys. Representaste desde los panameños. Rápidamente, ¿cuáles son los primeros nombres que tienen en la cabeza? El nombre destacado, Diego Salgado, Gary Saavedra. Si nos vamos a los años atrás, Ramón Echeverría. ¿Qué viene bajando para Antonio? ¿Qué viene haciendo? Bueno, Antonio viene ahorrando. A ver si me meto en un par de etapas en el circuito de alas. Sería buena. Me interesa un buen, a las mejores etapas del circuito. A ver si, de qué se, qué posición se puede lograr ahí en el ranking. Patrocinadores, ¿quiénes son los que apoyan las superversuras de Antonio? Bueno, Flow, Early, Odyssey, Ethnis. También te hemos visto patinando, longboards, ¿correcto? Exactamente, también practico el longboard. Siempre estoy en contacto cuando no hay olas. Voy a las lomas, a divertirme un poco bajando lomas, que es casi lo mismo como surfear, pero en el concreto. Listo. Ok, bueno, perfecto. Esto ha sido todo por hoy en Flow TV. ¡Gracias!